Recordemos de que el expresidente, ese ha sido un tema de campaña con el que ha logrado tener simpatía de algunos hondureños, ¿verdad? Que si nosotros sabemos de que hay un montón de leyes y reformas a la constitución que tenemos que hacer, eso es claro, ¿verdad? Pero la forma en la que le está planteando, que es de una forma excluyente, en una constituyente en la que quiere que solo los diputados de su partido participen y no el resto del pueblo hondureño, no es aceptable. Pero sin embargo, cuando miran de que ya el discurso ya no está pegando, retoman viejos temas para poder tener la vigencia y la popularidad sabiendo de que en este año, que está próximo a concluir, de gobierno que han tenido en este primer año, han sido un desastre completamente. Entonces vamos a retomar aquellos temas para desviar la atención del desastroso gobierno que están haciendo. En la democracia participan todas las fuerzas políticas, todas las formas de ideología, todos los pensamientos y todos los hondureños, porque el problema que tienen los del partido de gobierno es que creen que hondureños solo son ellos y que el pensamiento vigente en nuestro país solo son ellos. Pero sin embargo, así como lograron derrotar al partido nacional en el proceso electoral anterior, hay que saber de que así también pueden ser castigados por el pueblo hondureño, por la gestión como la pueden desarrollar y hasta el momento ellos saben que van por ese camino del castigo. Gracias por ver el video.